¿Quiénes son los candidatos que están luchando por la alcaldía de Paz? Que yo sepa... ¿El de Cabrillo, cómo se llama? Bueno, está King, el que está actualmente. Está Luis no sé qué, que va por el PAC. Por esto está con una nuera mía, que es el que le va a dar el voto. ¿Está Heibel? Está Heibel Rodríguez. 3 y 2, 9 y 8. A ver, es que hay varios. Hay varios. Está Mario Chompipa. ¿Mario también? Mario Rodríguez. ¿El Vera? El Vera, falla, sí. ¿Qué le pediría usted al futuro alcalde de Paz? Al futuro alcalde de Paz hay que pedirle tanto niña, que cambie todo esto como está, porque todavía no está nada de bien esto. Todo el mundo sabe cómo está la cosa. Demasiado, demasiado interés político en los que están y lo que viene, hay que ver qué viene. Ojalá que trabajen bien y que todo salga bien para bien del pueblo. ¿Usted conoce quiénes son los candidatos que están luchando para la alcaldía? No señorita, no, no, apenas lo oigo nombrar por ahí un poco, pero ahorita no tiene relación con ninguno. Yo no sé cómo anda aquí. Yo siempre he pensado que aquí trabajan muy engajamente, pero otros dicen que no, que unos tienen una opinión y otros otra. Y eso es lo que uno pide, uno lo que quiere es que el que trabaje, que el que venga, que haga las cosas correctamente. O sea, que trabaje para el pueblo y no para sí mismo, como hay tantos, ¿verdad? Que hay mucha gente que trabaja por intereses personales y no por el pueblo. Lo importante es que el que va a tomar un puesto, o sea municipal o sea el gobierno, sea para servir al gobierno, no para servirse, ¿verdad? Eso es lo más importante, es lo que yo pediría. O sea, señorita, yo conozco prácticamente todos de vista, de nombre conozco unos cuatro. Pero ya ahí todos, supuestamente todos son más o menos, lo que pasa es que en este pueblo tenemos un alcalde que es muy liberacionista. Y trabaja mucho solo para el lado de liberación y es lo que yo no quisiera. Yo quisiera aquí que hubiera un alcalde para el pueblo y para todos. No un alcalde de color político ni ayudarle a los amigotes, no, necesitamos a alguien que le ayude a toda la gente por igual. Usted como parte del pueblo, ¿en qué se rige para dar su voto? Ya hay en conocer una persona que tenga, lo primero que tenga una religión sana, lo segundo que sea honesto y lo tercero que sea una persona recta, que sea justa, una persona justa. No sé quiénes son los que están luchando ni para alcalde ni para regidores municipales. Ninguno ha hecho ninguna propaganda que valga la pena exponiendo los proyectos que tiene, ni cómo los va a desarrollar, ni cosa por el estilo. Entonces, para mí, es como si nada, porque no tengo ningún conocimiento. Me parece que el electorado va a tener donde escoger, pero comparto mucho lo que está diciendo Don Juan Murillo, de que no se han dado a conocer. En este momento usted me pregunta el nombre de por lo menos un candidato a regidor y no le puedo decir ninguno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!